Este es el primero, es una casa, es privado, está en la entrada Mira qué bello, me encanta porque tiene toda esta privacidad y todo esto Mira qué bellísimo Ay, qué lindo Me gusta porque tiene privacidad, nadie me ve afuera, la carretera está afuera pero nadie me ve Ay, eso me gusta Está en la entrada Está bonito Esta es como otra salida para allá Ay, qué bello, yo estoy de acuerdo Esta parece que es la sala ¿Se ve bien? Es la sala Esta es la cocina Ay, qué bello Que tiene mucha luz natural Veate Y tiene también un área privada atrás ¿Lo ves? Esta es la parte de atrás de la casa O sea que nadie me va a ver en ningún lado Puedo poner la mesita aquí, puedo tener privacidad Tiene sus bombillitas Mira, está lo más bonito este sitio La casa está aquí y tiene toda esta pura privacidad Ay, entiendo, yo creo que esto Ok Ay, tiene garaje Mira Tiene un garaje, un longue Aquí medio, medio naquito, pero esto no se ve La parecita está bello Este es el garaje Y saliendo del garaje Y saliendo del garaje Tiene acá Otra puerta Que no sé para dónde va Esto es para el cuarto No, esto es una sala Otra sala No me gusta el suelo ¿Qué diablos es esto? ¿Qué es esto acá? Ay, señor ¿Qué diablos es esto? Estos son Ay, Cristo No entiendo esto Esto es como una sala Pero este piso Lo mató Ah, esto no es sala Esto es el master room Esto es el master room Que tiene la puerta, ¿te acuerdas? Para el garaje Ahora me acuerdo Y tiene el baño El baño está lindo, pero No sé Se ve como medio tecatito Está espectacular Pero imagínate Esta casa, de hecho Está La vi en el internet Está a 3 millones de dólares Aquí las cosas son tan caras Esto es como un mini closet Ay, Cristo ¿Pero quién entiende esto? ¿Y qué es esto? Ay, no, esto no es Ay, niña Pero cada día tú estás más buena Mira, Dios Mira lo que hace el brócoli Tenemos La sala Me gusta el color Pero es como bien chillón Parece que es una casa viejita Tiene el baño de llamas Tiene otro baño Ay, no me motiva mucho Es como que está lindo Pero se ve como viejo Y para 7.500 dólares mensuales Este es el otro cuarto Mataron Esta casa la mataron con los pisos La mataron con los pisos No estoy muy motivada Lo que me gusta es la privacidad O sea, ahí nadie me ve Puedo estar yo en Noa Y nadie me ve Eso sí me llama la atención Y claro, el área es preciosa El área es muy buena Es cerca donde yo vivo Es área muy tranquila Ay, no sé Lo más que me gusta del tecito Es de afuera Que tengo toda esta pura privacidad Y tengo la entrada Y tengo las plantas Y tengo ahí Ahí sale un sapo Y me cago de nuevo encima Y tiene esto Me encanta Me encanta esta parte O sea Por la privacidad que tiene Pero por dentro No estoy convencida ¿Qué tú crees? Paso En el video tengo Voy a ver como unos En total tengo 7 apartamentos para ver O casas De aquí a mañana y el domingo ¿Qué tú crees de esta? No sé Estoy como que un 50-50 Porque me gusta El frente Pero no me motiva mucho allá Adentro Se ve como viejita Un saludo No sé